Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por el espacio. Ya veo que estuviste anunciando justamente nuestra gran Expo Vacaciones que se viene este sábado 27 de noviembre. Así que, desde ya, muchas gracias por el espacio. Así como decías, es una gran oportunidad para que la gente pueda venir a conocer todas las opciones que tiene para esta temporada de verano. Desde el Gobierno Nacional, la Secretaría Nacional de Turismo, con el apoyo de la ITUI Nacional, estamos haciendo esta apuesta muy importante con la participación de todo el sector privado. Que justamente busca posicionar ante el público final las opciones de turismo interno que tenemos. Es una época que ya estamos finalizando el ciclo escolar, la gente ya se está organizando para Navidad, Año Nuevo, y para buscar cuáles son los destinos para veranear. Entonces, creemos que es una fecha muy oportuna para realizar estas Expo Vacaciones y van a venir a encontrar una gran variedad de cosas. Entonces, van a estar diferentes regiones del país representadas, tanto ofertas de alojamiento, hoteles, estancias, granjas, posadas turísticas también. Vamos a tener una muestra gastronómica de varias regiones del país. Se están preparando con toda la gente de Misiones, que nos van a traer el chorizo misionero, el asado a las taca, el cordero, el chorizo. No sé si sabían ustedes que en Llave Verde se hace chorizo de pescado. Entonces, y así varias regiones del país con una muestra gastronómica, con la oferta de su servicio de esas regiones. Tenemos agencias de viajes que van a estar con algunas promociones, también algunos paquetes para aquellas personas que quieren todo preparado y armado, ¿verdad? Y no preocuparse del traslado, de la coordinación, de las reservas. Para eso están las agencias de viajes también. Y sobre todo le estamos pidiendo a todos los que vengan que traigan una promoción, que traigan una oferta, para que el público realmente ya pueda hacer sus reservas. Entonces, ya nos están confirmando ya 10%, 20%, 25% de descuento para las personas que hagan sus reservas en las expo vacaciones. Y va a haber una gran variedad de opciones de turismo aventura, de circuitos con los grupos juveniles. Ya tenemos la confirmación de 15 gobernaciones de las 17. Así que estamos trabajando en todo lo que va a ser este gran montaje y esta gran fiesta de turismo este sábado 27. Javier, qué interesante. ¿Hay expectativas en el sector privado de que, bueno, los números estén por lo menos igualados o más o menos cerca de lo que fue en el 2019, en esa época del pre-COVID? ¿O es mucho todavía aspirar a esos resultados? Yo creo que, bueno, 2019 yo creo que todavía no, ¿verdad? Porque fue todavía un año bastante duro, pero sí tenemos mucha esperanza y el sector privado está trabajando muchísimo para esta temporada de verano. Nos están mencionando, por ejemplo, que los lugares, tanto hoteles como los lugares más conocidos, establecimientos rurales ya tienen reservas para Navidad, para Año Nuevo, para Enero. Entonces, por eso es importante que la gente pueda organizarse con tiempo. Ver también que hay una variada opción como para comparar precios, para ver qué destinos organizar, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que le vamos a dedicar? Y a partir de ahí ver las opciones. Entonces, es el momento para poder planificarnos porque los lugares más conocidos, los principales sitios, los lugares más top, como decimos así, que siempre tienen mucha demanda, realmente ya están con muchas reservas, con una alta demanda de ocupación para diciembre y enero. Entonces, queremos que la gente pueda venir a ver toda esta variedad y pueda tener realmente con tiempo estas opciones, ¿verdad? Y si no puede ser enero para febrero y si no puede ser ese sitio, hay otro similar. Y si no puede ser esa estancia, hay otras también. Entonces, lo bueno es que durante este tiempo también creció la oferta turística. Si bien hubo una temporada muy difícil que no pudieron trabajar, hay muchas de ellas que siguieron invirtiendo en sus establecimientos, mejorando su infraestructura y otras que siguieron invirtiendo en turismo y estuvimos habilitando en esta última temporada también, ¿verdad? Entonces, hay una oferta disponible muy importante y que están con muchas esperanzas de justamente aumentar el nivel de reservas y el movimiento turístico para la temporada de verano. Bueno, yo no quiero ponerte, Javier, en ningún aprieto, pero si me tenés que citar, no sé, tres productos estrellas, ¿cuáles me dirías que vos decís, este año esto va a tener mucha demanda? ¿Cuáles serían esos tres destinos? Depende mucho del tiempo que se tenga. Entonces, una de las opciones podemos tirar de algo cercano. Para quien no tiene mucho tiempo, que quiere hacer un fin de semana o hasta un ida y vuelta, opciones en cordillera. Hay varias opciones de establecimientos rurales o granjas o posadas turísticas que tienen buena infraestructura, una linda piscina, áreas verdes para los chicos, paseos a caballo, todo este tipo de actividades combinan muy bien para toda la familia. Entonces, un lindo fin de semana podemos combinar actividades de aventura con relajación en el ámbito rural cerca de Asunción que vas a encontrar, ¿verdad? Entonces, podemos tirar ahí entre cordillera, Paraguay, Central, hay muchas opciones. Después podemos irnos un poquito más en la zona este del país, el Alto Paraná, tiene muchos establecimientos muy buenos también que están aprovechando mucho ahora el agua, los lagos, Iguazúa, Caragüe, esa zona. Pero en especial, yo les quiero compartir lo que son los saltos Mondal. ¿Por qué? Porque los saltos Mondal hoy en día tienen mucha mayor infraestructura para ir a disfrutar. Hay dos empresas muy importantes que aprovechan lo que es la vista del salto y hay todo un circuito de aventuras de tirolesa, unos senderos allí por el bosque, otros saltos de agua, que uno llega al lecho allí del salto y lo tiene de frente imponente. Entonces, yo creo que son las fotos obligadas para la temporada de verano. Nos vamos a refrescar y nos vamos a divertir muchísimo, así que el Alto Paraná podría ser otra opción también, ¿verdad?